yo creo que si van a pedir una extra extensión y eso le daría a lo que esa santa o cross venir y tener otros 180 días para lograr otra vez extender más de un dólar ahora yo creo que en lo personal pienso que esto lo que va a hacer esta empresa ahora por eso jaja y quien iba a decir ocho días después pues termina salado girls teniendo lo que es la extensión que yo decía que era muy posible que ese fuera el paso que la empresa iba a seguir y dicho y hecho aquí estamos viendo que sandal girls ya está la noticia que pues si tuvieron la extensión vamos a estar hablando sobre qué es lo que sucedió lo que pasó con la acción después de horas porque se disparó vamos a estar hablando sobre lo que ya dijo ya la empresa sobre la extensión no te pierdas este vídeo si te gusta este contenido suscríbete al canal dale me gusta está creciendo increíblemente este canal es gracias a los me gustas a tu apoyo entonces sigue dándole me gusta coméntame en la parte de abajo si viniste es y pues algún final de todo le ganaste dinero a sandal growers porque si nosotros hicimos un movimiento yo bendiza que mis ganancias pero aquí ya sabíamos que algo sí podía pasar entonces coméntame en la parte de abajo si estás algún movimiento habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos bueno mis amigos aquí estamos viendo la acción en lo que fue después de ahora subió un 9 por ciento y hasta puntos 54 ahora aquí podemos ver que subió rápidamente después del anuncio de la empresa está indicando que esa acción esta empresa tiene una extensión de otros 180 10 tiene 180 días para estar entre el reglamento del nasdaq y estas son muy buenas noticias ya lo notificó sandal growers y aquí podemos ver el crecimiento que tuvo ahora estos son buenas noticias para lo que es la acción porque significa que se mantendrá en la bolsa otros 180 días y si hicieron los pasos que yo indicaba ahora si se dan cuenta pues es muy bueno siempre saber analizar y estudiar las acciones porque con ese análisis que le hice pues si pensaba que iban a venir y tener la extensión y al final de todo pues terminó pasando ahora estos tipos de análisis los tendremos en nuestro club y api que si no se han unido estamos comenzando lo que es nuestro portfolio de cero entonces únete a nuestro club y api de criptomonedas de acciones aunque como siempre mis amigos y amigas siempre les recuerdo nunca compren o vendan una acción criptomonedas porque lo vean en un vídeo o que lo digamos ahí en nuestro club y api solamente ese tratamiento siempre hay que analizar y estudiar antes de hacer cualquier movimiento siempre es bien necesario de hacer uno su análisis y su estudio ahora si quieren ingresar al club aquí está nuestro link o también lo tenemos en los comentarios o lo tenemos en nuestra página oficial marín martínez punto com y aquí está también lo que es este botoncito para unirse y ya muy pronto estarán nuestros cursos aquí ya disponibles ahora que lo que pienso que pueda suceder bueno primero ya vimos un crecimiento son 180 días y en 180 días puede pasar mucho que porque muchos van a entrar la duda de qué hacer con esta acción y pues al final de todo yo creo que 180 días puede pasar mucho ahora yo en lo personal yo le he ganado mucho dinero de sandal grows así como lo he hecho que compro en las bajas y cuando subí tiene su spike pues vengo y vendo y esto lo he hecho una y otra vez una y otra vez y pues aquí yo mostré cuando yo compré cuando hice el vídeo sobre que era muy posible que le dan la extensión compré subió le gané y vendí ahora y uno personal siento que 180 días es bastante tiempo más ahorita puede haber un rally puede hacer que si suba puede ser que no ahora como siempre analicen y estudien verdad pero sí también es posible que pues la acción pues ahorita muchos utilizan muchos para vender su posición que entonces siempre analicen y estudian pero yo lo personal son 180 días en cual mucho puede pasar más si podemos decir vemos unos números positivos en lo que la inflación puede haber que haya un crecimiento y más recordémonos que siempre sigue siendo una meme stock lo que si nos tenemos dando cuenta es que el 7 de lo que fue febrero no subió a un dólar como se esperaba entonces también allí nos demuestra también que no tiene un movimiento tan fuerte entonces estos son tipos de podemos decir banderas rojas que tenemos que ver al momento de analizar si este momento de vender o nuestro siempre analicen estudian como les digo esto sea entretenimiento pero sí siento que tres meses pues es un tiempo para poder tomar una decisión ok ahora como siempre espero que les haga gustado el vídeo recuérdense que no hay nada imposible que todo lo podemos hacer si nosotros no lo proponemos y puedes presentaciones a todos los que estaban esperando con la extensión que ya está entonces ya está podemos confirmado que tienen otros 180 días para regresar en regulación entonces ahí estamos con información recuérdense que no hay nada imposible y nos vemos hasta la próxima nos vemos